La Alcaldía de Palmira ofrece una recompensa para dar con el paradero de los autores de los lamentables hechos que acabaron con la vida de Yuri Viviana Hurtado, ocurrido en la Carrera 21 con calle 25A en el barrio Guayacanes del Sembrador. Al interior de una iglesia cristiana, cuando se encontraban en culto y dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta le disparan a otro hombre, el cual se refugió al interior de este templo de oración, cegaron la vida de Yuri de 25 años, la cual fue impactada con un proyectil a la altura de la espalda. La Policía Nacional solicita el apoyo al señor alcalde municipal, quien como siempre apoya estas causas y hay una recompensa hasta de 10 millones de pesos a las personas que nos den información que sirvan para establecer una responsabilidad del sicario que cegó la vida de esta joven mujer que deja una tragedia familiar, un luto para la ciudad de Palmira y pues esto no puede seguir quedando impunto. Asimismo la Policía Nacional asignará expertos en policía judicial, los cuales se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Para todos los homicidios es bien importante establecer que los más de 116 homicidios ocurridos en este año se han establecido culpabilidad en más de 50 casos por parte de los investigadores que en asocio de nuestra Fiscalía General de la Nación pues trabajan sobre el tema del homicidio que preocupa tanto a los ciudadanos de Palmira.